Jean tiene dos mamás. Mis dos mamás se quieren como un papá y una mamá. Dentro de algunas semanas, Hélène podrá leerle esta historia al bebé que espera su esposa. Mamá Marie llega pronto y nos damos un gran abrazo entre los tres. Année está embarazada desde hace cinco meses. Fue en Bélgica donde pudo concebir después de tres intentos fallidos de inseminación artificial. Protector de cuna. Ah, sí, y lo pones debajo del colchón. Fue una carrera de obstáculos para esa pareja de francesas que deseaban casarse antes de la llegada del bebé. Después nos casamos porque nos amamos, por supuesto. Por supuesto, pero no hay duda de que el hecho de estar casadas facilita el trámite. Es incluso un requisito para tener un bebé, especialmente en Francia. Para volverse la madre de este bebé, Hélène va a tener que adoptar. Es el comienzo de un proceso administrativo complejo que conocen muchas parejas de mujeres francesas que han recurrido a la PMA en otro país. Tomará tu apellido, Adam, aunque la siguiente etapa sea la adopción plena. En términos legales, según lo que pudimos leer en Internet, el niño lleva mi apellido de soltera. Y luego, una vez se haya pronunciado la adopción plena, nosotras escogemos el apellido de nuestro hijo. Para tener más claridad, la pareja ha estado en contacto con la asociación en Estrasburgo. Una de las prioridades para las dos mujeres es hacer los trámites necesarios para que Hélène pueda tener la patria potestad. Como no reconocen oficialmente a Hélène como madre, por ley, si fallezco en los días del embarazo y mi familia se opone a nuestra unión, pueden quitarle el niño. Otra pareja de francesas todavía no se encuentra en esta etapa. Virginie y Magalie llegaron a Bélgica, procedentes de Lyon, para solicitar un procedimiento de PMA. No saben todavía quién de las dos gestará al niño. Bienvenidos a Bruselas. ¿En qué les puedo servir? Bueno, nos podría ayudar a llevar a cabo nuestro proyecto de tener un hijo. Después de revisar el caso, el ginecólogo recomienda que Virginie sea la que reciba la inseminación. Mientras no sabíamos quién iba a gestar, lo más difícil era proyectarse, aunque fuera físicamente. En el caso de las pacientes francesas, el médico hace lo posible para limitar los viajes a Bruselas. Una vez empezamos un tratamiento, nos esforzamos para que, en la medida de lo posible, se hagan todos los exámenes en Francia. La pareja se reúne con nosotros solamente para el procedimiento técnico de inseminación artificial. Antes de empezar, deben firmar este consentimiento. Con esta firma, es como si reconocieran oficialmente su deseo de ser madres. En Francia, lo que queremos todavía es ilegal. En cambio, aquí podemos hablar libremente y nos tratan con amabilidad, lo cual es muy agradable. Buen regreso a Francia y mucha suerte. Tienen cita en un mes para el primer intento. Está claro que no está al alcance de todas las parejas hacer tantos viajes e invertir tanto dinero en un proyecto muy importante, pero no muy asequible. Esta otra pareja respira con alivio porque ya empezó el procedimiento de PMA. Me parece muy bonito para una niña, pero para un niño... Emanuel es la más joven y la que va a gestar. Al principio, Isabeau hubiera querido quedar embarazada y le costó aceptar la realidad. Pero en Bélgica, existe desde hace tres años una figura jurídica establecida para la segunda madre, la comaternidad. El tema de la legitimidad surge a veces muy temprano en la vida de una pareja de mujeres y el hecho de poder decir de una manera tan espontánea y natural, sí, usted es la mamá, pase lo que pase, nunca le podrán quitar ese derecho. Es así desde un principio, es extraordinario. Bastante tenemos que pelear para que nos acepten, para poder tener un hijo. Entonces, que por lo menos no sea por el derecho a ser madres. Antes de cada intento de inseminación, la pareja firma un consentimiento, un documento que oficializa la maternidad de las dos mujeres. La maternidad de la que no gesta no se puede impugnar. Es tan sólida como una paternidad. Por tanto, en caso de problemas de pareja, las dos maternidades están amparadas. En Bélgica, la PMA existe para todas las mujeres desde 2007, pero hubo que esperar cerca de 10 años para que la patria potestad de la segunda madre fuera reconocida sin pasar por un procedimiento de adopción. Tuvimos que esperar un poquito más para que se aceptara que el parentesco, en el sentido jurídico de la palabra, no es solamente la procreación en el sentido biológico o genético. Didier y su esposo contrataron los servicios de una madre gestante en Estados Unidos para poder tener una hija. En 2015, este defensor de los derechos homosexuales se alegró por la adopción de la ley de comaternidad en Bélgica, pero quiere que se extienda ese derecho a las parejas de hombres, que ya son padres gracias a las madres de alquiler. Al imitar la ley a las mujeres, se creó, sin duda alguna, una injusticia para las parejas de hombres, quienes, cuando recurren a madres de alquiler, se encuentran en una situación similar, pero no tienen la posibilidad de permitir al copadre ejercer inmediatamente la patria potestad. En Bélgica se toleran a las madres de alquiler, pero por ahora no existe ninguna reglamentación al respecto. ¡Gracias!